Hola a todos. Muy buenas tardes. Espero que estén bien por casa. Mi nombre es Stephanie Rojas y quiero darles una cordial bienvenida en nombre de PromPerú al primer programa comercial express de la Ruta de la Competitividad Turística, liderado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. La actual coyuntura viene afectando de manera drástica al sector turismo, en especial a las micro, pequeñas y medianas empresas. Por ello, queremos darles información clave sobre temas comerciales de marketing con los mejores expertos del sector, que puedan ayudarlos a tomar las mejores decisiones a corto plazo para afrontar esta crisis. Este programa express consta de cinco sesiones y dos paneles de expertos. Y bueno, el día de hoy comenzaremos con el tema Contexto Actual Post-COVID-19 en el sector turismo. Y quiero darle el pase a quien estará a cargo de la exposición, el profesor Guillermo Graglia. Él es profesional especializado en gestión de servicios turísticos, con más de 20 años de experiencia en el sector a nivel nacional e internacional. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Podemos comenzar? Sí, Stephanie, gracias. Gracias por la presentación, por la información introductoria y bienvenidos todos. Tenemos un grupo grande de participantes. Ya estuve chequeando con algunos de ustedes, intercambiando algunas ideas. Y bueno, bienvenidos todos a esta sesión inaugural de nuestro programa comercial express de la Ruta de la Competitividad Turística, en donde vamos a conversar sobre el contexto turismo y COVID-19. Bien, eso es un poco el desafío que tenemos hoy. Agradecer nuevamente a PromPerú por esta iniciativa. La verdad fue una linda idea que tuvieron de por qué nos juntábamos con algunos temas y nos poníamos a conversar. Realmente creo que hoy ya es el día 50 de la cuarentena o estamos muy cerca de toda una situación que puso patas para arriba nuestro contexto, ¿no? Nuestro contexto normal. No solo en la vida diaria, sino en lo que es también el turismo, básicamente, entre otras. Y la idea ahora no es hacer catarsis entre todos, sino realmente analizar un poco la situación actual desde un punto de vista lo más objetiva posible. Es la invitación de esta tarde. Relajarnos, compartir algunas ideas y luego ver cómo podemos idear o ver algunas soluciones para salir adelante. No pretendemos identificarlas hoy todas. Cada uno de los profesores expertos en los diferentes paneles les va a ir aportando ideas y temas. Y el objetivo es que en el panel de expertos de los sábados podamos tener una reunión un poco más relajada y poder intercambiar también dudas o sugerencias que tengan. Esa es la idea general. Y bien, vamos para adelante en esta nueva modalidad de contacto virtual, pero que también nos permite llegar a mucha gente en todo el país. Así que bienvenidos. Tenemos gente de todo el país. Genial. De norte a sur, del mar a la selva, pasando por los Andes. Está todo el mundo aquí. Y hay una muy linda, buena representación de la energía del sector del turismo en Perú. Así que bienvenidos todos. Es un honor para mí tener entonces este desafío de dar inicio a la primera charla. ¿De qué se trata la agenda del día de hoy? Pues la intención es revisar estos puntos juntos. Empezar rápidamente tratando de analizar aspectos puntuales de esta crisis que estamos viviendo. ¿Por qué es diferente esta a otras que hemos vivido? No es la primera que vivimos en turismo. En todas hemos sobrevivido y bastante rápido. Entonces, ¿por qué esta nos plantea desafíos adicionales? ¿Por qué nos genera temor o ansiedad de qué está por venir? Entonces vamos a hacer una primera parte, una introducción a información que todos probablemente ya manejamos. Tal vez algunos no, pero vale la pena poner un poquito en claro qué es lo que hay y qué objetivamente encontramos para poder analizar la situación actual. Luego vamos a tratar de hacer un ejercicio de anticipar lo que puede venir. Y vamos a hacerlo a través de lo que observamos, de las evidencias que encontramos hoy en el presente que estamos viviendo. Tratar luego de identificar qué elementos parecería que llegaron para quedarse. Aún superemos este tema de la enfermedad, del virus, hay algunas cosas que parecería ser que van a quedarse por un buen tiempo entre nosotros. Y a partir de ahí vamos a tratar de también mirar hacia el futuro cercano. O sea, qué evidencias hay, ya sea camino de la recuperación, un poco los plazos que se están manejando y de qué podría depender esos plazos de recuperación. Algunos posibles escenarios, podemos enseñarles un poco para cómo lo podemos hacer. Y luego identificar puntualmente qué podemos hacer en el corto plazo y las prioridades para el arranque. Yo creo que esa es la idea, porque no hay dudas de qué vamos a arrancar. O sea, hay gente que dice que se acabó el turismo y esto no, no, eso es un disparate. O sea, esto vamos a volver, como dice Mincetur en sus videos y que Impro Perú también. Este es un momento difícil que nos toca pasar y que, bueno, aprenderemos y saldremos adelante. Esa es la idea y cómo lo vamos a hacer. Entonces de eso se trata la agenda de la tarde de hoy. Y en los diferentes seminarios, si quieren, que tendremos a partir de mañana, vamos a ahondar en temas específicos. Sobre marketing digital, sobre marketing estratégico, sobre segmentación y sobre ventas, por ejemplo. Son los temas principales que identificamos para conversar entre todos. Entonces, bueno, vamos a empezar. El primer tema es caracterización de la situación actual, ¿no? ¿Qué es lo que hace a esta crisis tan particular? Y lo primero que quisiera hacer es pedirles que nos enfoquemos todos en un mismo, en una misma perspectiva de análisis, ¿no? Definitivamente tenemos que dejar de creer en este tipo de cosas, ¿no? Creo que todas las profecías que leemos en las redes sociales, en fuentes no muy confiables de que algo terrible está sucediendo en el turismo, de que jamás nos vamos a recuperar, que a partir de ahora la gente no va a querer viajar. O sea, inunda, hay mucha información de este tipo que nos rodea y tenemos que empezar a filtrarla y empezar a reconocer fundamentalmente, ¿no? Las fuentes que valen la pena. Primero, mantengamos la calma. O sea, en momentos de tormenta, el buen capitán está tranquilo. Y yo creo que es el primer paso que tenemos que todos ponerlos en esa postura mental y saber filtrar la información, ¿no? Si de vuelta sale otra chica u otro iluminado que va a decir una profecía de que mañana se acaba del mundo, pues, no, ni se angustien, pasen la vuelta a la página. O sea, es parte de la salud mental que tenemos que mantener. Segundo, aprendamos a recurrir a fuentes confiables. El análisis que vamos a hacer hoy, la información que voy a presentar hoy, proviene toda de fuentes confiables. O sea, traten de empezar a ver, cuando ven información que sale publicada, quién la publica, ¿no? Y si sale de fuentes no conocidas, o de YouTube News, o de cualquier otra cosa, o RT actualidad, hay mil de esas cosas, no le den importancia. Probablemente sea falsa. Entonces, recurran a pocas fuentes y confiables para poder tomar decisiones de la mejor manera para poder salir adelante. Y tercero, busquemos evidencias. Ese es el punto principal, ¿no? Evidencias y hechos confirmados. Que también hay mucha, mucha cosa volando por ahí que dice, ya hay vacuna, no hay vacuna. Hay gente enferma, no hay gente enferma. Hay gente que se enfermó dos veces, no hay gente que se enfermó dos veces. O sea, busquemos la confirmación del hecho antes de prender fuego la casa, si quieren. Esa es un poco la idea. Estos son mis tres principios. O sea, las tres cositas que les pediría a todos mantener la postura al menos científica para encarar el análisis de la situación y ver por qué esta es diferente. Entonces, este es el foco que quisiera que todos compartamos en la tarde de hoy. Pues bien, nosotros tenemos algo bastante inédito en esta coyuntura. Que es, fíjense aquí este mapa, esto está provisto por la Organización Mundial del Turismo. Definitivamente una de las fuentes más confiables para recurrir. Fíjense en qué poco tiempo, entre el 9 de marzo de este año y el 6 de abril, el mundo se fue cerrando. Lo que ven aquí en azul oscuro son los países que a medida que pasaban los días iban cerrando sus fronteras. Y esto es bien significativo. Ya para fin de abril, el 30 de abril, el 100% de todos los destinos a nivel turístico globales están cerrados. Entonces, no es de preocuparse, ¿no? Que no tengamos clientes. Bueno, es de preocuparse, pero no es de alarmarse. No llama la atención. El país, el mundo está cerrado. Pocos lugares quedan abiertos. México por ahí y estamos viendo lo que está pasando en México, ¿no? Es bien significativo. Esto no había pasado nunca en la historia moderna, al menos del turismo, ni siquiera en las guerras. Es impresionante. Claro, hoy el impacto que tiene la industria del turismo en el mundo es mucho mayor de lo que era hace 100 años. Y por eso la vivimos con tanto dolor, si quieren, por decirlo de alguna manera. Entonces, este es el mapa actual. Esto es hoy, 6 de abril, ¿no? Bueno, ya estamos en mayo, pero era al 6 de abril. Al 30 de abril, todo el mundo ya estaba cerrado. Y aquí, tal vez, una primera nota de tranquilidad, ¿no? Miren la fecha. 30 de abril publicado esto, ¿no? Fue ayer, o sea, la semana pasada. O sea, esto es muy nuevo todavía. Estamos en medio de un huracán. Y todavía estamos en medio del huracán. Y estamos tratando de encontrar soluciones y estrategias a largo plazo cuando realmente todavía estamos siendo zarandeados por una tormenta bien fuerte. Entonces, tengamos presente, aquí hay un primer hecho importante para no olvidar. El mundo está cerrado. Entonces, no esperemos viajes. Por lo menos, no en los próximos días. Y es un punto para ver. Hasta que esto no se abra, y esto es una variable crítica, pues difícilmente vamos a ver algún tipo de reactivación todavía. A nivel de números, esta es una curva, una gráfica mostrada por muchos medios. Esta es la fuente oficial del OMT. En los últimos, ¿no? 20 años. Lo que fue la evolución en lo que es viajes, básicamente, ¿no? Lo que es el viaje a nivel turístico. Y cómo fue creciendo. Había una curva de crecimiento bastante importante. Y las crisis que nos han pegado antes, ¿no? Fue, bueno, en el 2001 tuvimos la crisis de los ataques de terroristas afuera en el 11 de septiembre. Apenas tuvo impacto a nivel agregado. SARS, que es lo más parecido, la epidemia más parecida es otro coronavirus, que fue el SARS, que nos pegó en el año 2003. Y uno se preguntará, ¿y por qué este SARS pegó tan poco en comparación a este SARS, al COVID-19? Miren el impacto que tiene, ¿no? O sea, es un poco la estimación que se está haciendo a través de la OMT, es que el total de caída en viajes internacionales llegue entre un 20 a un 30%. Para volver, si hoy abrimos de vuelta a las fronteras, estaríamos arrancando muy probablemente de los niveles que había alrededor del 2012 de turismo. Sí, es un bajón significativo, me dirán. Y definitivamente lo es, ¿no? Duele mucho caer de casi 1.500 millones de turistas anuales a 1.000. Y perdimos de un plumazo, ¿no? De un golpe, 500 millones de turistas, de viajeros internacionales, muchos de los cuales eran sus clientes. Pero estamos volviendo a valores que en el 2012 eran récord también. Algunos recordarán, en el 2012 celebramos un hito muy importante, que era haber pasado los 1.000 millones. Y se celebró con bombos y platillos en la OMT. O sea que son malas noticias, pero desde el punto de vista tampoco tan malas. Sí, esto cuesta, nadie quiere perder. Pero vamos a volver a recuperar. O sea, entonces, y el punto de arranque no es tan bajo tampoco. No va a bajar mucho más de esto. Tengan presente que hasta las estimaciones más pesimistas marcan como que este es el piso, ¿no? De esta crisis. Esperemos que no se equivoquen, al menos mucho. Entonces, esta es una, la verdad, una imagen importante porque muestra que un sector altamente resiliente a todo lo que lo ha atacado, ¿no? O sea, a las crisis que lo han afectado. Pero fíjense cuando lo vemos en porcentajes, en cambios porcentuales año a año, ¿no? Acá también sale algo interesante para también tener presente. Estas son las principales crisis que tuvimos en los últimos 20 años en el sector. El septiembre de 2011, o sea, tuvo apenas poco impacto a nivel global. Inmediato el evento, porque después el evento del terrorismo nos afectó y nos sigue afectando. Y la gente se acostumbró y sigue viajando, ¿no? Y hemos aprendido a convivir con el riesgo de que nos toque una bomba cuando viajamos. Uno ya no es consciente de eso. Pero el riesgo sigue estando presente. SARS, de vuelta, la epidemia, realmente tuvo un primer impacto negativo en porcentaje de cambio. La crisis del 2008-2009, fue más significativa aún que eso. Y después nos olvidamos, ¿no? Tuvimos unos lindos 10 años de bonanza. Pensamos que esto no iba a detenerse nunca y que no iba a poder pasar a un riesgo como el que tuvimos. Y nos tocó. Acá está, ¿no? La estimación, en cambio, aquí se ve más claro, ¿no? El impacto que tiene esta crisis y que la hace tan diferente. El impacto es mucho más profundo. Este es un impacto a nivel global. SARS no fue global. SARS estuvo muy focalizado en algunas zonas geográficas del mundo. Y fue controlado muy rápido. Entonces no se expandió a nivel global y el mundo no se cerró. O sea, la crisis económica fue peor. Esta es bien significativa. Ahora, también, ¿qué vemos en esta gráfica? Que la recuperación fue en el año siguiente. Fue muy rápida. Miren la recuperación del 2003 al 2004. Del 2009 al 2010. O sea, esta misma, ¿no? Del 2001 al 2002. O sea, en todos los casos tuvo crisis. La recuperación fue prácticamente dentro de los siguientes 12 meses. Entonces la pregunta es, ¿por qué no va a suceder lo mismo ahora? O sea, no hay ningún estudio científico. Esto es importante para que se queden tranquilos. Que haya hecho algún análisis o alguna correlación con respecto a la profundidad del impacto y el tiempo que va a tomar recuperarse. O sea, no estoy diciendo que se va a recuperar el año que viene en su totalidad. Pero tampoco van a pasar 10 años. Por ahí he escuchado a algunos que decían esto. Vamos a tardar 10 años a recuperar los niveles que había de turismo. Ni uno ni el otro. Pero es bueno tenerlo. Esta es evidencia concreta que estamos manejando al día de hoy. Fuente confiable, razón mundial de turismo. Vale la pena tenerla presente siempre. Este dato también es interesante. Este gráfico, que es de Forward Keys, también muy nuevo. Lo que muestra es cómo fueron evolucionando las reservas y las cancelaciones. Todo lo que fue a nivel desde el 6 de enero hasta el 30 de marzo. La curva, cómo fueron todavía las cancelaciones cayendo. Y un poco el ranking por región de cuáles fueron más afectadas. Con respecto a las cancelaciones en reservas internacionales. O sea, también tenemos para poner en perspectiva. De pronto nos ha ido mal. Pero no nos ha ido tan mal a nosotros. Si quieren, como para analizar. Pero también nos muestra otro dato interesante. Fíjense que parecería ser que el pico, o sea, el bottom de la caída. O sea, el piso, lo mínimo. Se alcanzó a mediados del mes de marzo. Lo cual también es notorio. Porque desde ahí en más, esto empezó a mejorar. O sea, ya hay señales a nivel de reservas internacionales. De que esto ya está empezando a reactivarse de alguna manera. La gente no viaja todavía porque el mundo está cerrado. Lo vimos recién. Pero las reservas están empezando, por lo menos, a no ser canceladas. Con el ritmo de lo que eran canceladas antes. Entonces fíjense, es bien interesante esto. Porque muestra que por lo menos tenemos del 16 de marzo casi 40 días. En los cuales esto empieza a mostrar algunas señales de mejoría. Para ver. Para los hoteleros que están aquí. Esta gráfica lo que muestra es el impacto que ha tenido en la renta. En el red par. Que es el revenue per available room. Acuérdense, lo que ustedes ganan por cada habitación que tienen instalada. Y también los diferentes impactos que ha habido en el mundo. En cuanto a la caída de esos ingresos. Y también, bueno, vale la pena tomar perspectiva. De cómo nos ha ido a nivel global. Y cómo nos va a nivel regional en este aspecto. Dentro de todo, no somos las rienes más afectadas en términos agregados y promedio. Obviamente, síganme con ese análisis. Esto es ya para el tema hotelero y para ir analizándolo. Y luego, hay otro indicador. Este indicador lo que mide acá. Es un índice que maneja el TravelSat. Que lo que evalúa es el sentimiento de la gente hacia viajar. Hacia diferentes modalidades de consumo turístico. Y cómo fue fluctuando esto. Desde, miren, 6 de enero igual. Hasta ahora, 13 de abril. La última fecha que fue publicada este reporte. Y es interesante ver, porque esto se hace en base a la gente. ¿Y usted viajaría? ¿Y si viaja, dónde quisiera ser? ¿Y qué querría ser? Y hay datos muy curiosos. Miren la curva amarilla esta. Son cruceros. O sea, después de una caída a la máxima. Menos 49% en la intención de viaje en marzo. Miren esto cómo está repuntando. Qué acelerado. Y muchos cruceros han reportado que le están llegando muchas reservas para el año que viene. Claro, uno dirá, hay que aguantar hasta el año que viene. Pero ya le están recibiendo. Lo cual es una señal de que la gente quiere viajar. Quiere volver a sus hábitos normales y tradicionales de viaje de toda la vida. O sea, lo cual también hay que empezar a filtrar fino con respecto a lo que vemos en la realidad. Hay muchos posteos y mucha información que dice, hay un nuevo tipo de turismo. Y el reverdecer del turismo y del planeta y todo. Y en realidad me encantaría que fuese cierto. Soy bien escéptico del tema. Porque no veo evidencias hoy de que eso esté sucediendo. O sea, estamos presuponiendo que la gente va a viajar de una manera más eco-responsable. Todavía no lo veo. Para serles muy sinceros, es algo que no encuentro evidencias. Y creo que es muy temprano. Porque la gente ni siquiera está boqueando, no está comprando. Pero este es un buen indicador. ¿Qué está reservado en la gente? Miren, cruceros. ¿Qué más? Hotelería es el rojo. También está repuntando. El gris es cultural. Es el más bajo. Y es razonable. El turismo cultural tiene un problema. Va a tener un problema. Y lo presentaban en un seminario la semana pasada desde España. Muchas atracciones culturales no están preparadas para manejar aforos limitados y manejar el distanciamiento social. Es un tema para comprender. Y va a ser un tema que tenemos que analizar. Y además la gente no quiere estar encerrada, aparentemente. La gente está buscando alternativas de viaje que impliquen estar al aire libre. Lo cual me parece razonable. Después de estar en muchos países más de 60 días encerrados, pues la gente quiere salir al aire libre. Y el azul es parques. Parques, este general, parques temáticos, está también bastante alto. Estos sentimientos de viaje. O sea, evidencias. Lo que hice fue una colección de data que encontré por ahí, publicada, en fuentes confiables que indican cómo está la cosa. Y bueno, en 4 o 5 gráficas, por lo menos podemos ver que la cosa está mal. Pero tal vez no está tan mal como parecen algunas noticias. Y bueno, es seria. No le estoy diciendo que no lo sea. Y no estoy diciendo que muchos fuimos impactados y que las ventas hoy son cero. Y sí, es la realidad. Pero veamos, esto da indicios del futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos anticipar lo que va a venir? Y yo creo que es el otro tema que tenemos pendiente, ¿no? ¿Cómo podemos, de alguna manera, imaginar y determinar lo que va a venir por ahí? Pues bien, me encantaría tener la bola de cristal. Muchos creen que la tienen. No la tenemos. Nadie puede predecir el futuro. El futuro no puede predecir. O sea, que desconfíen de cualquier predicción. No estamos preparados todavía para que haya predicciones ciertas de cómo va a cambiar el turismo. Porque todavía es muy reciente esto. No hay ni siquiera tendencias para analizar. Entonces, desconfíen de, uh, los 10 nuevos principios ahora de lo que va a suceder. Todos van a ser señales de cambio. Pero hasta ahora no hay nada concreto. Entonces, tenemos que desarrollar alguna manera de, 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 sí, de prepararnos, ¿no? Si queremos tener alguna idea de cómo esto podría llegar a, a fluctuar. Entonces, el futuro es, es, no es tan difícil analizar hacia dónde vamos, ¿no? Y requerimos, por un lado, hay cosas que suman, ¿no? La información que tenemos disponible, cómo la interpretamos, y el uso que le demos a la información nos suma hacia la posibilidad de poder imaginar escenarios futuros posibles. Lo que nos resta es la información que no tenemos. Por eso, cuanto más información encontremos mejor, las limitaciones a nuestra imaginación y eventos impredecibles que sucedan, ¿no? Por ejemplo, el futuro está determinado por tres cosas. Las tendencias, los eventos y las decisiones. Hoy no hay tendencias porque no hay plazo para que se desarrollen. Las tendencias suelen ser cambios en el tiempo relativamente largo de algunos patrones de comportamiento, de variables. Señores, estamos hablando de un fenómeno que ni tiene tres meses en nuestro ámbito. En todo el mundo tiene cinco meses. Seis, si quieren contar diciembre y algo noviembre, los primeros casos de Wuhan. Esto es muy reciente para decir, la tendencia muestra, no, podemos mostrar indicadores, pero todavía yo no me atrevería a decir que hay tendencias claras que nos indiquen para allá va la cosa. ¿Se van a constituir? Sí. En algún momento a lo largo de este año vamos a empezar a verlas. ¿Cuándo? Cuando nos dejen viajar. Cuando se reactiven los viajes de alguna manera internos o receptivos, vamos a recién ahí poder ver hacia dónde va la cosa. Antes no hay tendencias claras para poder analizar. Lo que sí hay son eventos, evidencias, cosas que suceden y las decisiones que se están tomando. Y hacia ahí es lo que hay que estar atentos a lo que está pasando en nuestro entorno, ¿no? Porque esto sí está dándole forma al futuro y esto puede ser un indicador de cómo nos vamos a comportar todos los demás. Entonces, de aquí en más, vamos a enfocarnos en esto, ¿no? Definitivamente, el futuro cercano del turismo, hay dos eventos impredecibles todavía con alto nivel de incertidumbre que pueden afectarnos, que nos van a afectar. Uno es el desarrollo de la vacuna, definitivamente, ¿no? Y esa es una gran incertidumbre y hay muchas cosas. Concretamente, por fuentes científicas y serias, al día de hoy hay seis prototipos de vacuna en desarrollo. Ninguno es funcional todavía. Están en etapas de prueba, algunos en animales, otros empezando con humanos. No hay nada específico que esté determinando que eso vaya a funcionar. Si son exitosas, desde el momento que eso sea exitoso a que llegue a nuestras manos, cálculenle que puede llegar a pasar un año. Entonces, por lo menos sería conservador pensar que tenemos por delante un año de alta incertidumbre, ¿no? Porque probablemente no tengamos ese remedio que todo el mundo está buscando para ya decir, bueno, ya salgo y si me enfermo no pasa nada. Luego, el otro es que haya un riesgo de rebrote, ¿sabes? De que la gente se vuelva a contagiar. Y aquí hay un dato importante. Al día de hoy, hoy, ¿no? Cuatro de mayo, ¿no? No hay ningún caso registrado en el mundo, desde que empezó esto en China en noviembre, de alguien que se haya contagiado por segunda vez. Ni uno solo. O sea, no hay. Y los que dicen que hay son fake news. Olvídense. Vayan a entrar a la OMS, o sea, hasta el día de hoy, ¿eh? No digo que mañana no descubran y que digan, uno puede volver a contagiarse. Pero aparentemente parece ser que el que ya lo tuvo no lo va a volver a tener ni contagiar. Pero igual, no hay evidencias científicas hasta el día de hoy de que eso sea cierto. Entonces, sigue siendo algo que podría pasar. Si llega a haber una segunda ola de infección, a gente que ya tuvo la enfermedad, pues estamos complicados. Porque entonces esto va a acentuarse mucho más allá de los plazos que hoy se están manejando. Pero bueno, no es mi intención ser pesimista, sino que ser objetivo y cauto. Todos tienen ustedes negocios, tienen empresas, están pensando qué vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces tenemos que ver bien las cartas que están sobre la mesa. Y hasta el momento son estas. Entonces vamos a trabajarlas desde ese punto de vista. ¿Qué más? Veamos eventos. ¿Qué pasó en China? El primer fin de semana largo, después de que se liberaron las restricciones a viajar. ¿Saben qué pasó? Esto pasó. La gente salió masivamente e inundó completamente los destinos turísticos chinos más famosos. Y uno dirá, bueno, el fin de semana habían cerrado tres meses, cuatro meses, la gente salió. Pero la gente salió masivamente. ¿Ustedes ven aquí dos metros de distancia entre distancias de la gente? No. O sea, la gente salió a tomar aire, salió a pasear. Estas son fotos, de verdad, o sea, no están trucadas ni nada. O sea, realmente son fotos reales de cuando los chinos salieron a viajar después que tuvieron la posibilidad de hacerlo. Sí, viajes regionales fueron a la vuelta, fueron cercanos, no cruzaron China de lado a lado, pero la gente que pudo salir a la libre salió. Fue un serio problema para China. Está documentado lo que tuvieron que hacer. Pero la gente salió. Entonces, se ve que todavía esa fuerza que tenemos nosotros de ganas de salir y de viajar no ha muerto. Y tampoco veo aquí gente que esté muy conscientizada con el viaje ecológico y el viaje diferente que algunos gurús por ahí están diciendo. No lo veo en esta foto. Y está bien, uno mira, pero esto pasó en China una sola vez. No lo sé. Esto fue la semana pasada en España. O sea, por la primera vez la semana pasada la gente en España pudo salir. Pueden salir a pasear. Están empezando a flexibilizar las normas del confinamiento. De vuelta, sí, están un poco más separados, más aislados. Uno no tiene mascarilla. La gente ha salido a la calle también como estampida. Esto es en San Sebastián, igualito. En España. Y esto fue tres, cuatro días atrás. Fue el fin de semana pasado. O sea, parecería ser que no somos tan diferentes los occidentales a los orientales. Parecería ser por este lado, ¿no? Esto es España. Aquí también la gente salió a hacer deporte. Acá vemos niños. No todos. La verdad, la gente quiere volver a su vida normal. Y entonces yo no veo por qué no lo hagan también cuando viajen. Pero esa es mi expectativa. Eso es lo que yo concluyo cuando veo esto. Pero todavía no puedo decir nada porque la gente no viaja todavía. Bueno, no nos dejan. No se puede. Pero son evidencias de lo que está pasando hoy, ¿no? Esto es en Berlín. Fin de semana pasado, ¿no? Entonces el río Esprit, en Berlín, la gente puede salir. Bueno, las alemanes son un poco más disciplinados, ¿no? Están más aisladitos. Pero están todos afuera. Ahí están saliendo y se están comportando bien. Pero ahí lo tenemos. Yo creo que son evidencias de lo que está pasando. Y sí, en paralelo a esto, ¿qué tenemos? Tenemos esto, ¿no? China. La gente está viajando y miren cómo viajan. Hay un grupo de gente que están enfundados, ¿no? En estos suits o trajes descartables para viajar. Toda la familia. Veremos este tipo de turistas, probablemente sí los veamos. ¿Viajaremos todos igual? Tal vez no. No creo yo que todos nos comportemos igual. Salvo que nos obliguen a hacerlo, ¿no? Y que sea una regulación para viajar, para volar. De que realmente tengamos que fundarnos en algo así. Pero bueno. Porque también hay gente así, ¿no? Hay funditas así, uniformes improvisados. Y gente que está viajando con bolsas de plástico. Esto es China. El aeropuerto en China. O sea, también son fotos reales. O sea, que hay de todo. Y yo creo que es un poco lo que vamos a ver. Y luego también vemos otras señales. Como esta. Esta es una cafetería de una empresa en China. La semana pasada. O sea, abrió la empresa. Porque están en este proceso de reactivación. Y cómo dividen a la gente para que coman de manera aislada. Si se puede decir. ¿Veremos esto en los restaurantes? No lo sé. Pero está pasando en algunas partes del mundo. Entonces es bueno también para analizarlo. Y esto es nuestro país, ¿no? El Perú. Y a veces duele ver cosas así. Esto es en Bagua. La gente construye una pared para cerrar el acceso. O sea, que esta crisis. En vez de hacer tal vez emerger en nosotros algunos sentimientos de solidaridad. Y de cómo ayudamos al otro. Nos estamos aislando en algunos lugares. Y no lo vemos solo a este nivel. Y lo vemos también a nivel internacional. Tenemos a los grandes líderes. Bueno, si podemos llamar. Los líderes. No me meto en política. Del mundo buscando culpables. Están buscando a quién apuntar, ¿no? Entonces también vamos a ver esto. Porque esto forma parte de la geopolítica nacional. Y bueno. Y no es solo Trump. También está Johnson de Inglaterra. Que como que hay que buscar un culpable. La gente quiere ver quién es. Y están buscando pruebas de que esto es parte de una especie de negligencia china. Si no queremos decirlo. Porque esto es importante. Porque esto va a alterar. Esto hace. Este tipo de cosas. Hacen que sea más difícil la recuperación económica. Y cuanto más difícil sea la recuperación económica. Más lento va a ser también la recuperación del turismo. Entonces. Algo dirá. ¿Pero esto qué tiene que ver con nosotros? Pues tiene que ver con lo que nos afecta. Y nos impacta de alguna manera. Entonces. Son temas para ir manejando. Entonces. Bueno. ¿Qué hacemos ahora? ¿No? Los he bombardeado con algunas evidencias. Algunas noticias de lo que estoy. De lo que veo. Coleccioné algunas. ¿No? Hay de todo un poco. Y no son ni pesimistas. Ni optimistas. Un poco. Tratarse lo más objetivo posible. Y seguramente me faltan varias. ¿No? Pero es un poco lo que quise hacer. Skiff. En un informe. Es una linda fuente. Si no la recuerden. Si no la conocen. Skiff. Skiff ha publicado lo que ellos han llamado los 30 cambios de una nueva normalidad. ¿No? En general. Hay toda una colección de cosas que hicieron. Revisemos las rápidas. Son un montón. Y que. De vuelta. Tampoco son tendencias todavía. Son cosas que vemos. Que escuchamos. Que se ven. Que podrían suceder. Todavía no se sabe cuáles serán. Pero. Son una posibilidad. De que realmente. Nos afecten. Y que transformen la manera en que nosotros. Hacemos nuestros. O negocios. Y que la gente decide viajar. ¿No? O sea. Se está hablando de sensores para monitorear parámetros vitales. ¿No? Que nos pongan a todos una pulsera. Que realmente esté conectado a algo. Que nos monitoree. Y que pegue una alerta. Cuando sienta que. Tenemos un poco. Un pico de temperatura. Monitorear a la gente. A través. A las poblaciones enteras. A través de apps. ¿No? Que se está hablando por ahí. De hacer una especie de un Tinder. ¿Ah? Este. De COVID-19. Y que si. Tienes tu celular. Y pasas cerca de otro. Que de pronto está infectado. Este. Porque su sensor. Le dice que ese. Tiene fiebre. Te va a sonar tu alerta. Cuidado. Hay alguien que tiene fiebre. Y está cerca de ti. Es terrible. ¿No? Me suena. Espantoso. Pero se está hablando. Eso no es ciencia ficción. Obviamente. Limitaciones a la globalización. Muchas medidas proteccionistas. Y populistas. En muchos países. ¿No? Ahora compremos lo nuestro. Desconfiemos del extranjero. Del vecino. Claro. Porque lo que pasa es que vemos a cada persona que está al lado nuestro como un potencial arma de guerra. Que nos puede contagiar. Y es algo que se ve. Darle más valor a lo local que a lo internacional. Como para volver al localismo. También se habla un poco de eso. No hay mucha evidencia todavía de que eso suceda. Obviamente el impulso de la automatización. La digitalización. La robotización. Sí. Y yo me iría preguntando. ¿No? Yo tengo mi agencia de viajes. Tengo un hotel. Tengo un hotel rural. O soy un fabricante de artesanías turísticas. ¿Cómo me afecta esto? Que estas cosas que vamos mencionando me pegan de alguna manera o no? ¿Y de qué manera me impactan? ¿No? Obviamente va a haber un resentimiento a la privacidad y a la libertad de movimiento. Por lo menos por los próximos 12 meses. De pedir permiso para movilizarnos. Que nos monitoreen. Que tengamos el salvoconducto para movilizarnos de un lugar a otro del planeta. Hay un fortalecimiento geopolítico de China. Es innegable. Hoy por primera vez. Un dato interesante. La bolsa de Beijing. No operó en dólares. O sea, operó. No sé. En una criptomoneda. Están haciendo pruebas. Una locura. Pero definitivamente China está saliendo fortalecida. Políticamente hablando. Hasta el momento. Porque la verdad que el papel que están haciendo los líderes del occidente no es tan positivo. Ni tan a la altura de las circunstancias de mi punto de vista. Pero les dejo la opinión a cada uno. Obviamente va a haber un aumento. Muchos países del endeudamiento. De la inflación. Mayor presión tributaria. Porque todos los paquetes de incentivos económicos. No digo solo Perú. A nivel general. Alguien lo va a tener que financiar. Y ese alguien somos nosotros. Entonces de algún lado va a salir. Y si no sale de los impuestos. Va a salir de la emisión de moneda. O del endeudamiento. Entonces cada país tomará el camino que sea. Pero hay que estar atento a eso. ¿Qué más? El proteccionismo empresarial. Estatización. Alemania está pensando estatizar las empresas en riesgo. Para que no desaparezcan y se caigan. Alemania. No estamos hablando de cualquier país. Obviamente el teletrabajo. Ya todos estamos viviendo de esto. La gran mayoría. Cambios en la arquitectura y el urbanismo. Porque si hay que ahora asegurar. Situyendo de distanciamiento social. ¿Cómo van a cambiar los parques? Las plazas. Los lugares para esperar un bus. Por ejemplo. La dependencia a las pantallas. Estamos conectados todo el día. El cibercontrol de la población. También lo vimos a través de chips. Riesgos ciberataques. Está en aumento. Hay muchas jamás estafas en el tema virtual que hay que tener cuidado. La autosuficiencia local. Para una manera de no intercambiar y no tener interrelación con otros. Hay varias. Para ir viendo. Y acá les presento algunos para tener. O sea. Es realmente cambios significativos. El tema. ¿Quién va a querer subirse ahora a una combi atestada? ¿No? Es un tema. ¿Cómo vamos a viajar ahora? Y hay varios más. O sea. Acá ven. El tema del e-commerce. ¿Cuántos de ustedes realmente tienen sus canales de e-commerce bien establecidos? ¿Cuántos de ustedes pueden prestar un servicio? Y que la gente les pueda pagar de manera virtual. Por ejemplo. Ese es un tema que hay que empezar a preguntarse y a plantearse con seriedad. Carnes de inmunidad. Descentralización de las ciudades. Panovir de una petosa. O sea. Hay varios cambios que va a haber que adecuarnos. ¿No? Entonces. La pregunta es. ¿Y turismo? O sea. De estos. ¿Cómo podemos seleccionar algunas cosas que afectan al tema turismo? Veamos algunos. Si quieren. Seleccioné algunos. ¿No? La nueva normalidad turística. ¿Cuál podría ser de todo esto? ¿Qué es lo que más se está hablando por ahí? Definitivamente. Una priorización del tema de la bioseguridad. O sea. Para viajar. El tema de la. Ya no es el tema de la seguridad. De que metan una bomba en un avión. O a un destino turístico. Es de que uno mismo no sea un factor de contagio. Y de agresividad a otra persona. Porque estás enfermo. Entonces. El tema del viaje sanitizado. O higienizado. Pues. Eso es algo que. No es una tendencia. Pero creo que sería. Sería muy. 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 Corto. Digamos. Sería muy cortoplacista pensar que eso no es. No es una realidad. Eso viene. Tanto a las líneas aéreas. Hasta todo lo que trae a transporte. Cualquier empresa del sector va a tener que empezar a adoptar medidas que aseguren este tema de la higienización. Ya no es solo limpieza. Es solo realmente eliminar cualquier posibilidad de un virus. Los test sanitarios pre y post viaje. Aunque no hay todavía test rápidos. Efectivos. Muchos dan falsos positivos. Esto parece que se viene en los aeropuertos. Entonces es algo que va a haber que pensarlo. Hablamos ya del e-commerce. En turismo. Esto viene fuerte. Entonces hay que. Si no están en esto todavía. Hay que prepararse. Sus páginas web. Que permiten tener un channel manager. Perdón. Una pasarela de pagos. Quería decir. Que puede hacer toda su transacción virtual. Que no haya que ir a ver a nadie. Ni a contactar a nadie. ¿No? Para hacer trabajo. Los carnets de inmunidad. En el caso que la gente tenga un tipo de inmunidad. Con QR que te permita viajar y que lo muestres. Que está sano. O que ya lo tuviste. Si es que te da inmunidad. El tema de la cancelación de eventos públicos. Todos los de ustedes que trabajaban con grupos masivos de eventos públicos. Pues. Bad news. El próximo año va a haber muy pocos. Si es que va a haber. Entonces. Es un tema para cuidarnos sobre esto. ¿Qué más? Para ver aquí. Bueno. Hoteles sin contacto. ¿No? Los contactless hotels. Se habla de cómo los hoteles pueden asegurar una mínima. Mínimo. ¿No? O nada. O eliminar el contacto entre las personas. Es un desafío para los hoteles. Pero muchos ya lo están implementando. ¿No? Bueno. Operaciones cashless. ¿No? Que el dinero. Porque ya también hay gente que le tiene miedo a tocar plata. ¿No? Y monedas. O sea. Cómo hacemos el tema de operaciones sin tocar dinero. Bueno. Obviamente el transporte aéreo va a transformarse completamente. No me animo a decir nada. Porque todo lo que se habla de transporte aéreo. Realmente no hay nada concreto. Recién la IATA acaba de publicar. Creo que ayer o el viernes. Los lineamientos que le proponen a los gobiernos para que los dejen volver a volar. O sea. Todavía no hay nada cierto. Estábamos viendo por ahí. ¿No? Muchos habrán visto renders de asientos separados. De capsulitas para viajar. Nada. El Ryanair que dice. Le digo que es ridículo. Una vez que estás arriba del avión ya contagiarte ahí es imposible. Que lo que hay que hacer es fortalecer el filtrado antes de subir el avión y cuando te bajes. Una vez que estás arriba del avión ya no habría riesgo de contagio. ¿Quién sabe? Pero que eso va a cambiar. Pues sí. Va a cambiar y fuerte. Sí. También se habla de que va a haber un foco en el turismo nacional y regional. ¿No? Por lo menos en el corto plazo es obvio. ¿Por qué? Porque las primeras fronteras que se van a abrir son las locales. Aquí ya vimos. ¿No? Ya se ha publicado hace pocos días. Dos días creo. ¿No? El plan de desescalada peruano. ¿No? Con las etapas de apertura de la economía. Y ya se prevé. ¿No? Que los viajes regionales arranquen en junio. Bueno, entonces definitivamente el primer movimiento turístico va a ser interregional. ¿Y la gente va a viajar? Sí, la gente va a viajar. Entonces acá hay que preguntarse uno como empresario. Bueno, ¿quiénes son los que van a empezar a viajar a nivel local? Y probablemente los primeros que viajen sean los que tengan que viajar por obligación. ¿No? Trabajo fundamentalmente, corporativo. Hay gente que todavía va a necesitar viajar. Y luego también habría que pensar qué otro segmento va a ser sensible a viajar. Y definitivamente el familiar va a ser un segmento que va a salir a viajar rápido. ¿Por qué? Porque hay gente que hace dos meses o casi dos meses que no ve a su familia o que están separados y van a querer volver a juntarse. Eso es bien claro. Sí, probablemente el transporte sea terrestre. Probablemente veamos un resurgir del auto fuerte o de vans más chiquitas. ¿Quién sabe cómo eso se hará? A nivel de segmentación, vemos que va a surgir una nueva variable de segmentación. El COVID sensitive, lo llamo yo, ¿no? Una manera de establecer y decir que hay gente que va a ser muy sensible al tema del COVID y gente que va a ser muy poco sensible al tema del COVID. Entonces acá hay otra variable de segmentación que cada uno va a tener que analizar cómo lo afecta. Va a haber un mayor riesgo por cancelaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si alguien te hizo una reserva? Tienes una reserva que te han hecho en tu establecimiento y resulta que la gente que venía a verte cuando lo suben al avión tienen fiebre y no van a llegar. O sea que el riesgo de cancelación va a ser mayor. Y tanto para el que presta el servicio como para el que lo recibe. Entonces también va a haber que repensar algunas prácticas del sector que nosotros hacemos que es, bueno, ¿qué va a ser con respecto a las políticas de cancelaciones? Entonces, y luego el tema de visitas previas. Esto en España ya se está implantando con el tema de la desescalada de español, ¿no? Uno va a querer ir a un restaurante, hay que hacer cita previa, obligado con reserva, ¿no? Y con aforos limitados. Igual a hoteles e igual a las atracciones turísticas. Entonces tú quieres ir a visitar un lugar, haz una reserva previa. ¿Por qué? Porque hay un aforo controlado. Entonces realmente acá también vemos otras cosas que al menos en el corto plazo, y cuando digo corto plazo, yo digo que son los próximos 12 meses, algo de esto va a suceder si no todo. O sea, hay una alta probabilidad de que veamos cambios significativos en este ámbito. Un poco para ver. Entonces, ¿cómo podemos mirar al futuro cercano, no? Veamos un poco cómo ha pasado la reapertura en otros destinos. Entonces, bueno, veamos China, ¿no? Esta gráfica muestra cómo las reservas hoteleras en China reaccionaron una vez que se abrió las restricciones a viajar, ¿no? O sea, un rápido crecimiento, ¿no? La demanda hoteleria china creció un 40%, ¿no? Un par de semanas después que eso se levantó. Ahora les voy a mostrar cómo eso continuó, porque esto fue las dos últimas semanas de marzo. O sea, de casi cero a, ¿qué? Un 40%. Bien rápido, ¿no? Además, se espera que todos los paquetes de reactivación económica que todos los países están lanzando tengan un efecto. O sea, que esto no es que el enfermo empiece a curarse solito. No, todos los gobiernos están inyectando mucha ayuda. Nuestro país no se quedó atrás. De hecho, es casi ese ejemplo de muchos paquetes y medidas que se están volcando a la economía para que la economía reaccione tipo shock. Y la economía va a reaccionar. O sea, vamos a tener un impacto importante. En turismo ya se ve un nuevo tipo de paquetes que se están armando y que se están vendiendo, sobre todo en Europa, que son lo que llaman el nuevo lujo, ¿no? Son paquetes muy personalizados, ¿no? Y muy orientados al bienestar y a la salud, ¿sí? Todavía muy de lujo, muy exclusivos. Hay hoteles que se han reconvertido para que toda la experiencia turística de viaje sea dentro del hotel a muy alto nivel. Hay algunas ofertas que están alrededor de esto, ¿no? Y que hay que analizar. Y después hay algunas señales, ¿no? Nosotros ya nos enteramos, y por algunos informes que recibimos, que ya hay algunas agencias de viajes en nuestro país que están empezando a recibir solicitudes de reservas para el último trimestre del año de receptivo europeo. Claro, todavía no se puede viajar, pero ya hay gente que se está anticipando, ¿no? Y grupos y emergencias que ya están empezando a buquear otra vez. Claro, muchos van a querer aprovechar, porque es natural que muchos de ustedes piensen, esto se reabre y la única estrategia ganadora es tirar las tarifas al piso, ¿no? Y vender más barato, o si no, la gente no va a querer venir. Ah, yo tengo mis dudas. Creo que es tema para otro webinar, ¿no? Si es efectivo o no, una estrategia de bajar precios. Se los dejo para que lo analicen. Pero, en general, es más negativo que positivo. Pero hay gente que va a querer aprovechar, que van a salir ahora a buscar precios. Porque saben que mucha gente, en la desesperación por conseguir negocio, lo van a hacer. Piénsenlo dos veces. Sería mi recomendación en este momento. Bueno, así siguió China. STR, también una fuente muy confiable de lo que es los indicadores hoteleros, nos muestra, en lo que fue todo marzo y todo abril, el crecimiento de la ocupación de los hoteles chinos. Como dice el titular, en inglés, no hay signos de que esto se esté estabilizando. O sea, se ve claramente una tendencia que va en crecimiento. Estas son curvas normales, que también en el informe completo de STR explican que eran igual el año pasado, solo que era más alto el nivel de ocupación. Pero acá ven claramente que la tendencia es hacia arriba, no hay problema, ¿no? Esta gráfica la publicó la OMT y requiere un poquito de análisis. Y tal vez, acompáñenme un poquito para verla. ¿Qué hizo la OMT? La OMT comparó la capacidad, porque está analizando la capacidad de reacción y de respuesta y de recuperación del sector. Y entonces, ¿qué hizo? Comparó las dos crisis, ¿no? De diferente naturaleza. La línea verde muestra el impacto que tuvo la crisis económica en el turismo. Esto es crisis económica del 2009, 2008-2009. O sea, cuando empezó, acá está, menos dos, menos tres, son los meses previos. O sea, acá está, ¿no? El mes del impacto, antes del impacto y después del impacto, cuánto tardó en recuperarse. Esto es una crisis económica y esta fue la crisis del SARS. El primer SARS que tuvimos, ¿no? En el 2003. Obviamente, ¿qué aprendemos de esto? Que el impacto es mucho mayor cuando la crisis es relacionada al tema salud, ¿no? O sea, la pérdida fue mucho mayor, miren lo que fue la caída en el caso de los SARS, que lo que fue en el peor momento de la crisis económica, ¿no? Y luego, ¿qué vemos? Vemos que a pesar de que cayó, la recuperación es relativamente rápida, ¿no? Fíjense que la curva, la pendiente, la curva es bien acelerada para arriba. O sea, la recuperación no tomó una forma así, perdón, una forma muy lenta. No, rápidamente se recuperó. Ahora rápidamente, ¿cuántos meses fueron? Desde el momento cero, miren, la recuperación total llega en el mes seis, casi siete. En el caso de SARS. Y ya vimos que esta es parecida a SARS, pero un poco más complicada. ¿Qué es lo que hace esencialmente diferente a esta crisis de la del SARS? El cierre de fronteras. O sea, básicamente, el cierre de fronteras es una decisión política. ¿Qué es la que afecta los tiempos de recuperación? Porque no sabemos cuándo las fronteras, honestamente, se van a abrir en todo el mundo. Ya sabemos que el plan de nuestro gobierno es que se abran hacia agosto. Creo que decía, es la última fase de la apertura de la industria, ¿no? Los vuelos internacionales. Ahora, ¿en qué condiciones? No lo sabemos. Y el tema es, ¿y los otros destinos se van a abrir o no se van a abrir? Porque si no están abiertos, ¿a dónde vamos a viajar? Entonces, ¿de dónde va a venir la gente a visitarnos si no pueden venir a vernos? Entonces, pero es un buen indicador, por lo menos, básicamente, para demostrar que sí, que esto va a ser una crisis epidémica, pandémica, que va a tener efectos bien significativos y que el tiempo de recuperación mínimo, mínimo, probablemente, sea de seis meses. Ojo, no recuperación a lo de antes, pero la reactivación. Y probablemente sea un poco más largo, ¿no? Fuentes así para ver. CBRE es una consultora especializada en evaluaciones y hotelería. Ellos hicieron, para ellos, su estimación para el sector hotelero, basado en estadísticas de China, de Italia, ¿no? En el caso del mercado norteamericano, acá está un poco en los meses desde que fueron impactados, ¿no? O sea, la caída brutal que tenemos, muy rápida, porque fue rápido cuando lo cerraron, y un poco, a partir de los indicadores que vemos en China, la curva de recuperación. Y CBRE también, fíjense que está estimando de 10 a 12 meses para llegar a valores de ocupación similares a los que teníamos pre-COVID. Esto no quiere decir que no va a haber negocio antes, sí lo va a haber, pero es hasta que lleguemos a un momento de recuperación. Lo cual es, esto es solo para que aprendamos a ver un poco los tiempos. Ahora, ¿qué vemos de vuelta? Evidencias. No los quiero cansar mucho, para que haya tiempo para preguntas. We Travel publicó en un foro, hace unos días, ¿no? Esto fue cuando el abril, creo que fue el fin de la semana pasada, datos de reservas, ¿no? Decía que un tercio de los viajeros han reprogramado viajes, sus viajes que eran ahora, los reprogramaron para el periodo junio-septiembre. O sea, para este mismo año, pero un poquito más tarde, la segunda mitad del año. Un 40% lo hizo para octubre-diciembre. Solo un 30% lo pospuso para el 2021. O sea, que es importante. O sea, el 70% de los viajeros que iban a viajar este año, aún siguen con ganas de viajar este año. De la misma manera que iban a viajar antes. O sea, que esa gente, si los dejan viajar, van a viajar. O sea, puede llegar a haber una recuperación muy rápida, ¿no? Y el CEO de Airbnb dijo en un webinar hace unos días que él espera que en cuanto a la gente le dejen viajar, va a haber un boom. Así, un overflow de turistas, decía él, para que nos van a inundar. Ojalá, ojalá sea así, ¿no? Según We Travel, la perspectiva de recuperación va a estar entre 6 y 12 meses. O sea, que coincide también con las fuentes que vimos recién, ¿no? La Unión Europea, también, que dice, en un seminario que tuvimos la semana pasada, dio algunas indicaciones, ¿no? Primero, que lo que se espera que se recupere primero es el turismo rural y de naturaleza. Dentro de Europa. Porque Europa está haciendo una apuesta que ellos plantean, que la reactivación, igual que aquí, va a ser regional primero. O sea, que este año el turismo va a ser fundamentalmente intra-europeo. Y que lo que más se espera que se reactive primero es el turismo rural y naturaleza. Esto nos sale de expectativas. Hicieron una encuesta, una investigación. La agencia de viajes, creo que se llama DNA Travel Agency. Hicieron una encuesta sobre 600 y pico, no sé cuántos miles de personas. Y detectaron los porcentajes de reactivación. En primer lugar, era turismo de naturaleza y rural. En segundo lugar, turismo de sol y playa. Europa está entrando en su verano. La gente está desesperada por salir a sus playas. Es un producto masivo. Y la gente está esperando que las dejen ir. Están pensando. Este fin de semana pasado, se abrieron las playas en España para deportes acuáticos. Sobre todo surf. Todavía no se puede ir a la playa a tirarte a tomar sol. Pero sí para hacer deporte en horarios y franjas. Y en algunas playas se registraron hasta 800 surfistas. En las dos horas que se podía surfear. Lo cual indica que la gente, la motivación por salir sigue estando ahí. De la misma manera que era antes. Masivamente. O sea, por eso les dije. Por eso yo cuando recién les comentaba. Si pienso que va a haber un cambio radical de paradigmas en el consumo turístico. Me gustaría que fuera. Porque no quisiera seguir viendo los casos de overturismo sobre turismo. O turismofobia que analizábamos el año pasado en mis clases de economía del turismo, por ejemplo. Pero no sé. Hasta ahora no veo evidencias. Habrá que esperar que se abra esto, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, obviamente los que se dediquen al turismo cultural y turismo de reuniones son los segmentos más tardíos para los europeos. Turismo cultural porque es turismo de ciudad, de museos y la gente no es que está encerrada. Es pleno verano. Es razonable. Y de reuniones porque no las dejan. No se pueden hacer reuniones de más de 50 personas. Por lo cual van a ser los que más tarde van a reaccionar. Millenials y Centennials son los, según la WTC, los primeros grupos que se van a lanzar a viajar. Es razonable. Son los más jóvenes. Recuerden, Millenials, menos de 35 más o menos. Centennials, menos de 20 años. 21 años. Y mayores de 16 son jóvenes. Y bueno, son los menos propensos a enfermarse, parecer y hacer. Y bueno, son más inconscientes en esto y menos sensibles, por decirlo, ¿no? Que hay que ser inconscientes. Menos sensibles al contagio, ¿no? Y en Europa se espera que el turismo se abra en tres etapas, ¿no? El nacional a partir de mayo. O sea, este mes ya se están abriendo las posibilidades de viajar dentro de los países que ya están aflojando las normas de confinamiento, como el caso de España. España es España-Italia. Italia ya empezó a autorizar movimientos dentro del país, ¿no? Entonces, eso se va a abrir ahora. Regional, entre Europa, entre junio y agosto. Y el internacional, intercontinental. Y si alguno se habrá caído de la silla, seguramente. Lo siento. Pero el peor escenario que está manejando la Unión Europea es que recién permitan o se abran las fronteras intercontinentales en la segunda mitad del año que viene. Lo cual son terribles noticias, ¿no? Para todos los que trabajamos turismo receptivo europeo, porque quiere decir que difícilmente podamos ver turistas europeos antes de mitad del año que viene. Si esto se cumple. Es una estimación y obviamente todavía está en estudio, pero en España es lo que se está hablando. ¿Por qué? Porque todavía no se sabe. Hay mucha expectativa de qué va a pasar ahora, que están ensayando y están dejando salir a la gente y van a ver qué pasa. Bueno, pero bueno, es bueno prepararse porque es el momento que tenemos que prepararnos y que tomar algunas medidas, ¿no? Bueno, por otro lado, se hizo un estudio también, este lo hizo de STR, sí, STR, sobre la propensidad a viajar en los próximos 12 meses comparado con los 12 meses anteriores. Este estudio no da muy buenas noticias, porque fíjense, en este lado del gráfico lo que se analiza es la propensidad a viajar antes del 11 de marzo que se hizo el estudio, después se hizo de vuelta después del 11 de marzo. Bueno, hasta el 11 de marzo, acá están los colores, dice, el celeste es que la gente que, este celeste claro, ¿no? La gente que iba a viajar sensiblemente menos este año, o sea, que iba a cancelar sus viajes. Este que, más o menos, el azul, los que van a viajar igual. O sea, hasta el 11 de marzo, el 56.1% de las personas que iban a viajar, los clientes, decían que iban a viajar igual, que cuando los dejaran iban a salir a viajar, ¿no? Este, el BR, el 15% iba a viajar más y aquí el 4.6% un poquito más. O sea, esto era antes del 11 de marzo. Después del 11 de marzo, los resultados cambiaron. O sea, ahora ya no es el 56% de la gente que va a viajar igual, bajó a 46, ¿no? Y ya no es 15% de los que van a viajar más, es 11. O sea, ¿qué mostró? La gente está un poco más asustada. Y está tomando precauciones. Bueno, básicamente este estudio se hizo sobre el mercado anglo. Entonces es razonable, porque en este periodo explotó el tema en Estados Unidos, ¿no? Los contagios, entonces la influencia de la percepción norteamericana es importante. Pero para analizar. Acá está detallado por mercados. O sea, si ustedes trabajan con el mercado anglo, tienen aquí un par de indicadores interesantes para ver cómo se siente la gente, los consumidores en estos mercados. Y en general, a pesar de que los porcentajes han bajado, más o menos, ¿no? Bueno, en Estados Unidos 54, antes era de 54, bajó a 46. En Australia de 53, bajó a 44. El azul, que es viajar es lo mismo, ¿no? Igual son porcentajes importantes. Igual el 46% del turista norteamericano quiere viajar igual. Está esperando que lo dejen para hacer su viaje a Perú, que siempre quiso hacer, imagínense, o a donde sea. Entonces, todavía la franja de gente que quiere viajar, el porcentaje, es mayoritario a los que no quieren viajar. Los que no quieren viajar son los azules, en este caso, los celestes, para que lo comparen y los que lo puedan analizar. O sea que sí, son noticias no tan buenas, pero tampoco son tan malas. Si quieren verlo, yo trato de ver el vaso medio lleno, si quieren. Entonces, para ver ese punto de vista. Grupos de edad, obviamente que son los más propensos a viajar. Acá tenemos, obviamente, parangos de edad. Acá están mezclados millennials con centenials. Millenials de acá a generación X, un poquito los más viejitos, ¿no? Los que tienen más de 40 y algo y años hasta 55, 56. Y los mayores de 55, 8%. Obviamente es razonable. Los más jóvenes son los más propensos a viajar. En esta encuesta. Un dato interesante para ver. ¿De qué va a depender esto? Bueno, ya hay muchas variables que tenemos que analizar. Vimos recién que básicamente depende de las tendencias, de los eventos y las decisiones. Y que las tendencias es algo difícil de ver todavía porque el plazo es muy corto. Todavía no hay tiempo para que se establezcan, ¿no? Entonces, hay otras variables. Hicimos un estudio en todo este mes pasado con un grupo de profesionales de aquí. Es un estudio local. Que lo lideramos nosotros desde acá. Y identificamos toda una serie de variables. Unas encuestas que hicimos para ver de qué depende el tiempo de recuperación, ¿no? Y salieron estas. Estas fueron las top 10. Y a partir de las top 10 hicimos un análisis de escenarios. No los voy a cansar con esto porque es más denso y es para analizarlo en profundidad. Pero si quieren es un primer ejercicio. ¿Qué hicimos nosotros aquí? En el trabajo cruzamos de esas 10 variables que les mostré recién. Dos que son las más significativas. Que es la sensibilidad al COVID, ¿no? Que puede ser muy baja. La gente que no se preocupa por el COVID. Y la gente que está muy asustada por el COVID. Y luego tenemos aquí, ¿no? Cómo reacciona el gobierno. Y los gobiernos están reaccionando con dos modelos. Que es el modelo sueco y el modelo chino. Para que los analicen. El modelo sueco, ¿qué ha hecho? Ha confiado en el ciudadano. Y le ha dicho, ¿saben qué? Hay que ser responsables. O sea, si usted está enfermo, no salga. Cuídese y cuide a los demás. Pero Suecia no ha puesto cuarentena. Ha puesto restricciones. Pero no ha cerrado negocios. No ha cerrado restaurantes. Sí ha cerrado fronteras. Pero la gente está suelta. Han dejado librado al sueco a que decida lo que va a hacer. Y que cuide a los demás. Y China es lo opuesto, ¿no? China es férreo, control, mediciones sorpresivas en la calle. ¿No? De temperatura. Acá no tomando la temperatura la gente. Tienes que mostrar certificados de salud. Porque tu celular te avisa. Le avisa a la policía que hay alguien enfermo. O sea, está bien. Es Wuhan, ¿no? Pero, bueno, son los dos extremos. En el medio hay un montón de combinaciones. Que estamos... Que los países pueden tomar. Entonces, volviendo al esquema de análisis de posibles escenarios. Bueno, en este escenario podemos tener la posibilidad de que sea el modelo sueco, acá en el lado izquierdo. O el modelo chino en el lado derecho. Y así ustedes tienen posibilidad de analizar cuatro escenarios futuros en los cuales tendrán que analizar y puedan analizar estrategias para desarrollar, ¿no? En este escenario frustrado es que la gente quiere viajar como siempre, pero no lo dejan porque hay muchas reglamentaciones. Aquí la gente quiere viajar como siempre y no hay reglamentaciones. Esta es una rápida recuperación. Acá va a tardar un poco más. ¿No? ¿Aquí qué pasa? Aquí la gente está muy asustada y no hay normas fuertes. El Estado ha tirado la toalla, digamos, ¿no? Confía en la gente. Pues, ¿qué va a pasar aquí? Que va a estar empoderado el consumidor. Y el consumidor va a elegir aquellos prestadores de servicios que le aseguren la seguridad sanitaria, ¿no? Sellos de calidad de COVID-free, lo que fuera que se pueda inventar. Y aquí tenemos, en este escenario, gente muy asustada por viajar y un Estado muy intervencionista, con férreas normas. Obviamente aquí la gente no va a viajar. Va a viajar solamente que esté obligado a hacer. Pues bien, solamente una introducción a una posible sucesión de escenarios. Puede haber otros, pero son posibilidades. Hoy tenemos que pensar en posibilidades. Hoy no hay nada cierto. Estamos cerrados, ¿no? Y estamos trabajando a ver qué sucede en los modelos. Entonces, ¿qué hacer en el corto plazo? Ya, para ir cerrando la charla de hoy, porque si no me van a agotar por el tiempo, ¿no? Pues en el corto plazo es poco lo que podemos hacer más que sobrevivir. Estamos en el ojo del huracán, ¿no? Es real. O sea, entonces, si se sienten con una ansiedad bruta y si se sienten perdidos, es razonable. Estamos en el medio de la tormenta. Todavía la tormenta no pasó. Entonces, ¿qué se puede hacer en el corto plazo? Algunas medidas que se recomiendan. Máquince, el consultor internacional, recomienda al menos estas estrategias. Primero, hacer lo que estamos haciendo. Reimaginemos lo que puede venir. No hay nada concreto, nada decidido. Entonces, podemos verlo. Después, ¿qué más? Hay que innovar el modelo de negocios. Se hizo famoso este fin de semana el cambio de modelo de lo que hizo la San Antonio. ¿Lo vieron? Entonces, puede ser, la San Antonio se reconfiguró, ¿no? Hizo otra cosa. Dejó de hacer cafetería para hacer una bodega de lujo. Bueno, era buena. Y, bueno, tienen que sobrevivir. Sugiere implementar estrategias de supervivencia y resiliencia, ¿no? Manejar la crisis de inmediatez es lo primero. O sea, lo primero es sobrevivir. Manejen las cosas urgentes, ¿no? Porque hay que apagar los fuegos. Eso es lo primero. Luego, el tema de sostenibilidad financiera. Y el Estado ha dado muchas ayudas. Hay un par de seminarios de PromPerú publicados que podrían considerar. Porque hasta apuntan a eso, ¿no? Luego, hay que regrupar recursos. Si tienen muchas tiendas abiertas o muchos puntos de venta abiertos, cerrar algunos, quedarte con dos o tres y de a poco volver a regrupar. Esto es regrupar recursos, ¿no? Si tengo siete productos que ofrezco al mercado, quedarme con dos e ir creciendo a medida que pueda. Eso significa, ¿no? Buscar nuevos mercados. Esto lo vimos en un curso que hicimos hasta la semana pasada, ¿no? Y, bueno, hay agencias de viajes que estaban especializadas y que están en turismo escolar, por ejemplo. Pues la agencia de viajes que está especializada en turismo escolar, no le queda otra que buscar un mercado alternativo. Porque en los próximos seis meses, al menos, veo muy difícil que los escolares viajen. Porque los padres ni siquiera quieren mandar a los chicos a la escuela. Entonces, es un poco para ver, ¿no? Y luego sugiere, McKinsey, que en vez de reducir precios, ofrezcan beneficios. Ofrezcan garantías y seguridad. La gente no va a dejar de viajar por un tema de presupuestal. Salvo los que se han gozado sin trabajo. Y esa gente ni siquiera va a viajar. Pero la gente que todavía va a viajar y que tiene presupuesto para viajar, no es precio lo que va a buscar. Es garantías de que no se van a contagiar. Entonces, un poco McKinsey recomienda esa estrategia, ¿no? Y luego la otra es planearse y preparar para el regreso. Porque el regreso va a ser fuerte. Y hay varias señales de este arranque, ¿no? Estas son todas noticias que salieron en los últimos cinco días, ¿no? Que marcan que el tema está ahí. Fíjense, la industria de cruceros está pensando arrancar. Ya en agosto están tomando Carnival Cruise. Está pensando reanudar servicios. Y vacíos no van a salir. O sea, estos ya están arrancando, ¿no? Cancún está lanzando ya paquetes turísticos dos por uno a la promo. Para afrontar esto y llevar gente, ¿no? O sea, Cancún va a abrir de vuelta en junio. O sea, estas son noticias de hoy, de los últimos dos días. O sea, ya vemos señales para ver. Entonces, la recuperación va a tomar muchas formas, ¿no? Entonces, volvemos a la gráfica original que les mostré. ¿Se acuerdan cómo puede ser esta recuperación? La recuperación puede tener tres formas, ¿no? Esta es la forma de L. La forma de L es que para reactivar esto va a haber un momento en que largo o corto, el tiempo que lleve, estamos hablando de mínimo seis meses, máximo 18 en algunos escenarios, promedio 12 si quieren, en donde como hay restricciones, hay limitaciones, no se puede viajar, va a haber un tiempo que esperar. Y esto va a llevar tiempo. Pero en cuanto se resuelva eso, el crecimiento va a ser exponencial. Y aceleradísimo. Eso es lo que significa la recuperación en forma de L. El otro modelo es la recuperación en forma de U. En donde va a ser más suave. A medida que los destinos empiecen a reorganizarse y empiecen a cambiar la coyuntura y el contexto, pues va a empezar a mejorar y va a subir. Y también va a ser una subida rápida. Y el tercero está en forma de B. La B es que bajó rápido y sube rápido. Esto es lo que ha pasado siempre. O sea, cuando vemos la historia de la recuperación que vimos al inicio, ¿qué vimos? Que esto fue lo que pasó en turismo. Una caída bruta y un regreso rápido. Entonces, es un punto. Pero vimos también que esta crisis no es igual a otras. Y lo que realmente diferencia esto son las restricciones que hay y las políticas que toma cada gobierno. Fundamentalmente eso es la variable clave en este análisis. Para lo cual, la posibilidad de recuperación está entre una posición y la otra. Entre la L, que es la más lenta, y la B, que es la más chica. O sea, que en el medio puede haber todo. La mayoría de los expertos consideran que va a ser una U, ¿no? Que va a tomar esta medida. Porque consideran que los destinos se van a ir abriendo de a poco. Y de a poco vamos a ir recuperando el flujo internacional de viajes. Entonces estamos en una posición intermedia. Esto es para analizar y para ver. ¿Qué más? ¿Qué más para ver de prioridades? Para analizar. Déjeme ver aquí que se nos fue. Acá. Las tres L para ver. Ya cerrando. Y después para ver un poquito de preguntas que tengan. Bueno. Prioridades. Para el arranque. Estamos empezando ya esta semana con la fase 1 de 4. La segunda fase ya plantea servicios turísticos de manera virtual. Y plantea ya viajes regionales. O sea, que realmente esto se empieza a reactivar en cuestión de 30 días. Al menos de a poquito. Entonces, primera prioridad. Bueno. Estamos para hacer negocio, pero también hay que cuidar a la gente. La protección a los empleados es la prioridad número 1. O sea, toda la implementación de los nuevos protocolos sanitarios internos para proteger a los empleados. Es clave. Ya salió publicado la resolución ministerial 239-2020 del MINSA. Donde establece los lineamientos básicos, ¿no? De protección de sus empleados. Así que sugiero, búsquenla, estudienla e implementenla. Por dos razones. Primero, para que sus empleados puedan seguir bien a trabajar. Pero básicamente para que no sean focos de contagio. Y que cuando vuelvan a sus casas, contagien a toda la familia, a todo el barrio. Entonces, realmente hay que cuidar la integridad de nuestra gente. Ese es un primer, creo yo, una prioridad triple A. Luego, hay que proteger a los clientes. O sea, vamos a empezar a interactuar con gente. Hay que también implementar los protocolos para esto. No hay protocolos todavía para este tema. En el plan de cuatro fases, se establece claramente que cada sector tiene que proponer su plan de protección a sus clientes. Así que habrá que elaborar estos protocolos. Estamos trabajando en todos, ¿no? O sea, gremios de turismo, de hoteleros, están preparando sus protocolos. Pero no hay nada oficial. Ahora hay que, según el nuevo procedimiento, hay que someterlos a aprobación. Pero hay que desarrollarlos. O sea, que si no los tienen todavía, hay que sentarse a pensar cuál va a ser los protocolos de protección a los clientes, ¿no? Hay que también reactivar el canal de distribución. Esto es algo que no se olviden de sus intermediarios. Todos los que son prestadores de la cadena final. Y los que son intermediarios también. O sea, hay que mantener aceptado el canal, ¿no? Hay que mantener contacto con todos los distribuidores. A veces mayoristas, minoristas, prestador final. Porque eso es que mantenerlo vivo. En contacto permanente. Para que cuando empiece a reactivarse de a poco, ya esté aceitado y funcione bien. ¿Qué más? Revisemos las prácticas del negocio. Este es otro tema que no nos podemos olvidar. ¿Cómo cuáles? Fíjense qué hicieron las líneas aéreas, ¿no? Las líneas aéreas, antes, si uno quería cambiar tu fecha o cancelabas el viaje, perdías todo. No se podía. Hoy, si no cambiaron esa política, dejan de tener clientes cuando se reactiven. A Emil, ¿qué van a hacer con un no-show? ¿Qué van a hacer con algo cuando alguien cancele por razones de salud? ¿Qué le van a pedir de constancia? O sea, hay muchas prácticas de negocio, ¿no? Que va a haber que repensar, porque en este contexto, al menos de corto plazo, de los próximos 12 meses. No van a funcionar todas de la misma manera. Entonces, empiecen a ver sus reglamentos. A ver si hay algo que es anticliente. Que les va a hacer más una traba para que sus consumidores se acerquen a ustedes. Que una ventaja, ¿no? El otro es analizar sus segmentos. O sea, hagan un análisis de segmentación. Porque esto seguramente habrá algunos segmentos que ya no son viables en el corto plazo. Entonces, salgan a ver. Analicen. ¿Qué tipo de clientes atiendo? ¿Qué pasó con cada uno? Este está dormido por seis meses. Este va a arrancar. Este no. Prioricen, ¿no? ¿Cuál lo van a atender? Y de pronto, innoven. Busquen un segmento nuevo. Porque es un poco lo que tenemos que hacer. Hay que sobrevivir. O sea, cerrar no es una opción para mí, ¿no? O sea, sobrevivir no es una... Es una elección. Pero realmente tenemos que hacer algo para buscar esos mercados. Y luego hay que estar atento a todas las señales de cambio. ¿Por qué? Porque las señales de cambio es lo que nos van a indicar hacia dónde va el tema, el panorama. Y esto es lo que tenemos que trabajar. O sea, estén atentos. Pero estén atentos a las fuentes confiables. Entonces, uno de los mensajes que quería transmitir en la charla de hoy era estén atentos a las señales que provienen de fuentes que son confiables. Si no, las otras, ignórenlas. ¿Y preparémonos a qué? Preparémonos para un ambiente que va a ser hipercompetitivo. Esta noticia salió esta semana. Muchos la habrán visto, ¿no? Italia va a lanzar un programa de promoción para atraer turistas internacionales. Pagándoles parte, acá no dice no, pero el 50%, decía la nota, del boleto aéreo de los hoteles a los turistas que viven en el país. Sobre todo Sicilia va a lanzar el plan. La foto del periódico fue de Venecia, pero Sicilia lanzó la idea. O sea, imaginémonos algo importante. Cuando esto arranque, va a haber un hambre por clientes, que todos los destinos van a empezar a pelear unos a unos por estos clientes. O sea, el sector no va a ser competitivo, va a ser hipercompetitivo. Y hay que estar preparados, porque una vez que esto arranque, no va a haber tiempo de planear qué vamos a hacer. Es ahora el momento de planear qué vamos a hacer, ¿no? Miren la fecha de la nota, ¿no? Abril 27. O sea, todavía está caliente el horno. Entonces, realmente, este creo yo es la razón por la cual nos tenemos que preparar todos y muy bien para poder tener éxito en este nuevo contexto que nos viene adelante. Y bueno, este era el mensaje de esta primera sesión inaugural. La van a continuar cuatro más con respecto a temas puntuales que expliqué al inicio de la charla de hoy, como marketing digital, ventas, marketing estratégico y segmentación. Entonces, vayamos a ir atando cabos. Esa es la idea para ver. Y bueno, y abramos, si quieren, la sesión de preguntas. Yo creo que es el momento para dedicarle un ratito a los que todavía quieran seguir. Me imagino que habrá preguntas, opiniones diferentes. O sea, no estoy dueño, soy dueño, de verdad. Doy un punto de vista. Y me imagino que habrá, entre ustedes, gente que tiene otros puntos de vista y que hacen otro tipo de interpretaciones de los mismos hechos que vemos en la realidad. Y enhorabuena. Esa es la idea. O sea, de la discusión abierta de yo lo veo de esta forma y tú lo ves de esta manera, pues llegamos a la síntesis de ideas en común. Y creo que ahí está lo rico de la discusión con base cierta, ¿no? Y es un poco lo que estoy invitando ahora. No sé, si les parece, abrimos la sesión de preguntas. Los chicos me están ayudando a verlo. Vamos a hacer aquí para analizar. ¿Les parece bien? Voy a concentrar esto acá. Y vamos a ver las preguntas que me están... Los chicos me hicieron, me van pasando preguntas por el WhatsApp. Así que no sé si quieren ver este... Vamos a empezar. Sí, adelante. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Sobre las preguntas que nos han llegado. Pavel Flores nos pregunta, ¿Es recomendable hacer modificaciones de distanciamiento o reducción de aforo en nuestros paquetes o servicios? Sí, no sé qué vendes, Pavel, pero en general te diría que sí. Porque las primeras normas van a... Ahora, voy de vuelta, ¿no? Todavía no hay normas. O sea, partamos de esa base, ¿no? O sea, pero en base a lo que parecería ser, parecería ser que nosotros estamos viendo es que... Que sí, sobre todo en transporte público, o si te haces transporte, te diría que si tienes un bus grande, de pronto es mejor un bus chico. Y el distanciamiento social se va a exigir para grupos que no sean del mismo grupo familiar. Eso también lo vi en una norma que está en elaboración. Porque si es la misma familia, viven juntos. ¿Qué sentido tiene que los separes con un asiento en el medio? Pero si manejas grupos mezclados y grupos pequeños, porque dudo mucho que tengamos grupos grandes, habrá que ver. Ahora, si es algo físico lo tuyo, es un hotel. El distanciamiento social en un hotel, bueno, las habitaciones, no hace falta dejar una habitación libre entre otras, porque este virus no se contagia por el aire, es por contacto. Entonces, en hotel y distanciamiento social serán las filas de check-in, en tratar de minimizar el contacto con tu cliente. Pero sí, yo iría pensando un poquito qué tipo de ajustes pueden hacer. Los museos están en problemas, por ejemplo. Muchos museos, imagínense lo que es ahora dejar una fila de un metro entre persona y persona, lo que sería el espacio que necesitamos, ¿no? O los mismos aeropuertos. Los aeropuertos tienen un problema. O sea, las filas en los aeropuertos van a ser muy largas si dejamos un metro libre entre persona y persona. Entonces, habría que ver. Pero sí, yo te diría que lo hagas, que lo vayas pensando al menos. Bien, Daniela, cuéntame, ¿qué otra tenemos? Listo. Tenemos dos participantes que tienen dos posiciones diferentes frente a las estrategias de precios. Hernán nos propone que la rentabilidad no está determinada por el precio y frente a ello se puede brindar valor agregado. Mientras que Mocheturs nos indica que la baja de precio es una forma de atraer consumidores. Una forma de activar la economía en el corto plazo. ¿Qué nos podrías comentar, Guillermo, sobre los comentarios de Hernán y Mocheturs? A ver, ¿qué hay que tener cuidado de que el remedio no sea peor que la enfermedad? O sea, veamos un poquito. Estoy de acuerdo con Hernán que decía que la rentabilidad no está determinada por el precio. Estoy totalmente de acuerdo. Precio y costo. Y veamos un tema, ¿no? Los costos nuestros van a subir. O sea, todos nuestros costos van a subir. Si eres un hotel, porque tienes que implementar ahora el doble de esfuerzo en housekeeping. Tal vez tengas que hacer housekeeping dos veces al día. O cada vez que un cliente te lo pida. Y no es solo limpieza. Vas a tener que desinfectar la habitación. Llamar, por ejemplo, hasta usas robots de rayos ultravioleta, creo, para las habitaciones. Y eso no creo que un hotel mediano pueda comprarlo. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar la higienización y sanitización de tu habitación? Si eres una agencia de viajes que antes llenaba un bus con 30 personas, ahora tendrán que ir 15. Y entonces, tus costos por persona van a subir. Entonces, si tus costos por persona van a subir, vas a bajar tu precio para tener más gente. Yo digo, cada caso es cada caso. Pero hay que tener cuidado de que la estrategia de bajar de precio para atraer más gente, no siempre es la más inteligente. Estoy de acuerdo con la otra posición que decías, que era el de dar más valor. Estoy de acuerdo. Yo prefiero dar más valor que bajar de precio. Porque, esto no lo expliqué, pero cuando fue SARS, los hoteles en SARS arrancaron con una bajada de precios muy grande. ¿Para qué? Para aumentar la ocupación. Y lo lograron. O sea, la ocupación creció rápido. Pero la tarifa tardó cuatro años en volver a lo que era pre-SARS en esos hoteles. Por la bajada y porque no la pueden subir automáticamente al otro día. Entonces, en el fondo es, ¿qué es mejor? ¿Menos clientes que te paguen más? ¿O tener hotel lleno con gente que no te deja el margen que necesita para que tu empresa sobreviva? Que alguno me dirá, pero yo necesito generar cash. Sí, pero la política de cash, o sea, si tú estás haciendo una política para generar caja, esas políticas no son sostenibles en el largo plazo. O sea, una política para generar cash es viable en el corto plazo, pero nunca en el largo plazo. Y corto plazo es un mes. No puedes tener una política de generar cash haciendo un dumping de tus precios, se llama, ¿no? Por debajo de lo que sería el costo. Entonces, sí, pudo haber salido sonado simplista, ¿no? Que el precio, pero yo creo que... No creo que la gente que viaje ahora lo haga motivada por el precio. Habrá segmentos que sí, porque siempre ha habido segmentos sensibles a precios. Pero van a aprovechar tu oferta, van a aprovechar tu posibilidad, tu oportunidad que le das tu servicio más barato. ¿Ganas plata o no ganas plata? Haz tus cuentas, sería mi recomendación. Haz tu costeo bien hecho. Porque no sea que después diga, sí, vendí tanto, pero este es peor que antes. Eso creo que sería mi recomendación. Sí, Charles nos pregunta, ¿alguna recomendación para sensibilizar a nuestros futuros clientes? A ver, porque se corta un poquito. Me decía, ¿si hay alguna recomendación para sensibilizar a los futuros clientes? Sí, correcto. ¿Con respecto al virus? ¿Respecto al servicio? No sé si entiendo la pregunta. ¿Cómo sensibilizar? A ver, querría entenderla, pero si estás preguntando, ¿cómo sensibilizas a tus clientes para que ellos encuentren que tu servicio tiene más valor que otro? Si la pregunta va por ahí, pucha, eso es con tiempo, pero eso es prácticamente, no sé qué servicio vendes, si es una agencia de viajes, si es una artesanía o si es un hotel, pero es consumiendo el servicio con campañas, comunicándoles, hazle ver que eres un lugar seguro, empieza, mantén comunicación con ellos y cuéntales permanentemente, después de decir, si fuese un hotel, ¿qué estás haciendo para asegurar estándares de sanidad en tu servicio? Si es una agencia de viaje, empieza a publicar, a postear en Facebook, con las redes que uses, ¿qué estás haciendo para que tus buses sean higienizados? ¿Para que tu personal sepa cómo manejar el tema? Muéstrales cómo estás entrenando tu personal para que sepan, para que estén ellos conscientes y sensibilizados de las normas para evitar contagios, entonces yo creo que iría por ese lado, me parece que es la manera de mostrarles, y hoy tenemos a mano las redes sociales, y yo creo que hay que dar buen uso a esas, ¿no? Tener buena presencia. Por eso, hablando con otras personas unos días, le decía, no corte el contacto con su cliente. Hoy, más que nunca, tenemos que estar en contacto con los clientes, contándoles qué estamos haciendo, cómo nos estamos adaptando para asegurarles a ellos que cuando viajen no van a correr riesgo. Yo creo que va por ahí. Sí, no sé si contesté si era eso el objetivo de la pregunta. Ok, listo. Y ya para cerrar, Cristian nos pregunta, ¿la activación del turismo en Europa será similar en el Perú? La reactivación... A ver, ¿de vuelta? ¿Si la reactivación del turismo en Europa será similar en el Perú? Mira, yo vuelo que sí, porque veo que el gobierno se está inspirando mucho en lo que hace otros destinos que ya se van desabriendo, y veo que el gobierno ha adoptado muchas medidas que he visto que se adoptaron en Europa. Así que yo creo que sí. Lo que escucho en Perú hablar es que se reactivará primer el turismo interno, después el regional, después el internacional. Sí, yo creo que sí. Ahora, yo creo que va a ser más rápido. O sea, si se acuerdan, hace unas semanas salían las noticias, viajes internacionales van a estar cerrados hasta diciembre. Eran todas voladas, ¿no? Fake news, si quieren. O tal vez se hablaba, ciertamente. En el plan ahora de las fases de apertura, los viajes internacionales están para abrir en agosto. Entonces no es diciembre, es agosto. También se decía que los restaurantes hasta diciembre no iban a hablar. No iban a abrir, perdón. Y los restaurantes sí iban a abrir ahora en agosto. Así que yo creo que ahí tienes un poco el panorama. Yo creo que sí. Yo creo que vuelo que va a seguir un patrón muy parecido. Todas las preguntas que hicieron las vamos a guardar. O sea, quedan guardadas, registradas, y las vamos a tener presentes para el panel de expertos, si quieren. Así que no tengan miedo que se van a contestar. Igual también cualquier tema nos pueden escribir con Perú y le hacen algunas oferencias y nos van a llegar las preguntas también. Y si no, también me contactan a mí y pueden ubicar por redes sociales, me buscan, me preguntan, y bueno, ni muchos me conocen, ya me están escribiendo por WhatsApp. Así que un gusto recibirlos y nada, un gusto haberlos tenido esta tarde conmigo. O sea, hemos tenido una buena audiencia y muy entretenido. Espero haber dado en algo. La intención era mostrar un poco la coyuntura y las cosas que veo que están sucediendo, para que entre todos tomemos las decisiones que haya que tomar. Así que gracias a todos, gracias a todo el equipo de Perú, que está siempre presto a ayudarnos. Gracias y nos vemos pronto. Gracias, Guillermo, por toda la información compartida. Y a nombre de PromPerú, les damos las gracias a ustedes también por su participación. Los esperamos entonces mañana a la misma hora con el tema marketing digital e e-commerce como herramientas estratégicas a cargo del profesor Lynn Mora. Recuerden, por favor, ingresar 10 minutos antes. Por último, los invito a visitar la sección COVID-19 de la web turismoin.pe, donde encontrarán reportes dirigidos al sector turismo. En ella iremos incluyendo también las diapositivas de las sesiones de este programa. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.